Suena el despertador No hay ganas ni de evolución Soy paciente de la depresión Con pereza, no me doy prisa La mente lenta no canaliza Las ideas fluyen y mi cuerpo no las sintoniza Perdí el tren Que iba con destino al futuro que me esperaba Estaba dormido, no escuché la última llamada Nada es para siempre Nada, nada Y yo que quiero luchar sin antes entender Que lo verdadero no todo el tiempo se da En el camino sigo sin poder olvidar Cada recuerdo, cada momento que me tocó pasar Horas dormido sin poder despertar Tarde que temprano tuve que aprender a valorar Lo que deja el billete pa' gastar Suena el despertador No hay ganas ni de evolución Soy paciente de la depresión No hay ganas ni de la depresión ¡P Ha 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 ha! Lаешь